El ex vicepresidente de Peruanos por el Cambio, ex integrante de la misma bancada, ex presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, ex ministro de Justicia y actual vicepresidente de la Comisión Permanente, Salvador Heresi, quiere reelegirse como congresista por el partido Contigo. ¿Qué podemos recordar de Salvador Heresi? La verdad es que si somos mala onda y nos vamos hasta sus años como alcalde de San Miguel, podríamos recordar que en el 2009 la Fiscalía de la Nación lo investigó por compras sospechosas de inmuebles aparentemente subvaluados. También podríamos recordar que, según denunció el ciudadano Pedro Martínez Valera en abril del año pasado, Heresi utilizó casi 400 mil soles de la Municipalidad de San Miguel en public reportajes que lo hicieron quedar como el superhéroe del distrito, pero no lo haremos, no recordaremos todas estas cosas porque no somos mala gente. Desde que salió elegido como congresista, Heresi fue protagonista de varios escándalos. Uno de ellos sucedió en abril del 2017, por ejemplo, cuando el dueño de un restaurante de comida rápida en Miraflores contó que una noche descubrió que unas camionetas mal estacionadas bloqueaban la entrada de su local y cuando fue a pedirles amablemente que se muevan, descubrió que, oh sorpresa, transportaban al congresista Heresi. Lo curioso de este incidente es que, luego de pedirles varias veces que se muevan y conseguir que lo hicieran, a los pocos días el dueño del restaurante recibió una carta notarial de Heresi por supuestamente causarle daños a su vehículo. Y cuando el ciudadano le solicitó que retire la denuncia porque él no había hecho nada, Heresi informó que esa noche había estado en actividades oficiales de fiscalización. Durante esa semana la mayoría de congresistas de Lima se encontraban coordinando ayuda para los damnificados por el primer desborde del río Rima, pero Salvador Heresi decidió supervisar la recreación y vida nocturna en Miraflores. Quizás habían otras prioridades en la comisión que dirige, por eso revisamos el reglamento interno y el plan de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero en ningún párrafo, en ninguna línea, encontramos funciones que remitan a este tipo de supervisión. Cada cierto tiempo hace una visita, depende de cómo le lleguen las quejas, ¿no? Y los vecinos de Larcomar también lo habían escrito, supongo. Me imagino, eso sí, no sabría decirlo. Pero hay más dudas que certezas respecto a lo ocurrido en Miraflores, pues si bien el congresista señaló que estaba en funciones de fiscalización, no informó de esto a la mesa directiva, tal como debe hacerse, según lo indica el reglamento del Congreso de la República. ¿Desde cuándo los presidentes de la Comisión de Justicia del Congreso van por las calles de Miraflores fiscalizando bares y restaurantes? Heresi nunca supo responderlo. Otro roche de Heresi, el más grave de todos definitivamente, fue su audio con el hermanito César y Nostroza Pariachi. En julio del año pasado, en medio de la tormenta de los audios de los hermanitos del caso Cuellos Blancos, Panorama publicó los audios de Inostroza y Heresi. Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema que se quería en el Congreso de manera multipartidaria, trabajar a nivel legislativo, en materia de derecho penal. Y hubo una sentencia que tú trabajaste, hubo un sector muy importante del Congreso que la consideramos acertada. En este audio en particular, porque fueron varios, se menciona la Convención de Palermo que trata sobre el lavado de activos. Recordemos que Inostroza emitió un fallo que no solo debilitó la lucha contra el lavado de activos, sino que le sirvió de mucho a Joaquín Ramírez, el exsecretario general de Fuerza Popular. ¿Por qué estaba Heresi tan interesado en este tema? ¿Y por qué buscaba reunirse con Inostroza para tratarlo? En un principio, Heresi intentó explicarlo, pero luego de presentar su carta de renuncia al Ministerio de Justicia, no supo hacerlo. Así que ya sabe, ciudadano responsable, si busca un candidato que ande por las noches como Batman fiscalizando discotecas y que tenga tremendos contactos en su agenda, marque la sede contigo y escriba el número 2 de Salvador Heresi. Esto ha sido todo por hoy en Voto Informado. Nos vemos mañana con otro candidato. ¡Gracias!